Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y esto va para mi chiquita y como dice Chano Y si tu tuvieras mi amor, cuanto yo voy a sufrir, cuanto voy a llorar Y esto va para todas las chicas soltinas Feliz día padre, chulo, 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 fuerte, fuerte, fuerte Aguante ese rillo ahí Aguante José, tengo José y el agua me hace mal Y esto va para todas las chicas soltinas Sin ti me llamo, yo llamo a ti Sin ti me llamo, no sé vivir Sin ti me llamo, yo llamo a ti Sin ti me llamo, yo llamo a ti Y esto va ya, para mi amigo Lulita de Bacio De Bacio Foda, 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 foda Vamos a cinta y fanática de Chano, justo complicado Chano Seguimos bailando, seguimos gozando Y ahora, las manos arriba, las manos arriba Sigue, sigue, sigue sonando Cha, 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 Chano Y sus tropes valen para ti, mi vida Como te extraño, mi amor, ¿por qué no estás? Me extraño tanto que hoy enloquece La soledad, la soledad me llena y me hace mal Y si tú no vuelves, mi amor, yo voy a morir Yo no te sigo, no te sigo, no te sigo, no te sigo Y si tú no vuelves, mi amor, yo voy a morir Y si tú no, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, chiquita ¿Qué es eso? ¡Feliz día al padre! Ay, cóm Axuk Vente arriba, vente arriba, vente arriba, padre ¡Dale! Y se vuelve horreado Como Chamo y su tropical Agua Gaseosa compadre Te manté a la pasada A la pinta de bala A la pinta de bala Y tu mujer en la casa A otra vas a agrazar Ahora vas a ser goreado El pantalón ha pasado A la pinta de bala También se pasó el verano Y tu mujer en la cama A otra vas a agrazar Ahora vas a ser goreado Por eso te digo Si bien a zona me traes tu mujer Nada de que sola no sea copiado El pantalón duerme Vas a ser goreado Góreo Chamo Góreo Daniel Eso te pasa Por descuidado Borjao Jorge Borjao Ese quien Eso te pasa Por descuidado Y eso le pasa A los Chamo de Chamo Y sus tropicales Por descuidado res chop Может Llé paws Ese quien Puede Lléguelo 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 Cum워 Así Así Asi Chiquita Asiii Ay no mamá, Chano Oye Chano, me acabo de enamorar Qué fácil que soy ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están las chicas que no les piden permiso a nadie? Aguante el lumbrera y Mita, meta, toque maestro, toque, toque, toque ¡Dale! Anima, ¿para qué te pago? Para gastarte a vos Para las chicas solteras y Claro, fanáticas de Chano ¡Dale! Más de arriba, más de arriba, más de arriba, más de arriba De aquí, vayá De aquí, vayá De aquí, vayá ¡Dale! Para ti, corazón ¡Qué suceso! ¡Hola! Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma ¡Ay, corazón! ¿Cómo? ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Te llevaste, mi amor ¡Ay, corazón! ¡Hola! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Levanta, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Te lo dice Chano y sus tropicales! ¡Vamos de eléctrica! ¡Tu amigo! ¡Tu amigo! ¡El amigo de Ezequiel Borracho! Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Te llevaste, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Te llevaste, mi amor! Porque nosotros somos y siempre serimos bien Chano, aguanten los gauchos Es eso Chano, para mi primo Fausto Villanueva El eléctrico, aprende no lo conoce Seguimos gozando Zapucay de los gauchos Zapucay de las chinas Y este temita, este temita me hace acordar Cuando la mujer tenía un solo marido hace mucho tiempo Suena, 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 chachachachano Y sus tropicales para ti, mi vida Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Uh, 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 Uh Y subvencion Es un cinza, minta, 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 minta ya procede Chicho para arriba, chicho para abajo, vamos la gente linda de servicio Vamos, vamos, dale que es amor, dale que es amor, dale que es amor Así, así se baila, así se goza, con chamba es otra cosa que vale Llévalo, 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 llévalo mamita, muévete, muévete, muévete Azuquita, azuquita, chiquita, azuquita Seguimos bailando, seguimos gozando Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Se durmieron las chicas soltiras, el grito de las chicas soltiras Meta ritmo, meta ritmo, meta ritmo Jure, 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 jure chiquita Quiero bailes, quiero goces Llévalo, qué sonido papá de mí Jure, 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 jure chiquita, jure Eso es amor Ay, tío Epa, vamos las chicas de servicio Si todos, chiquita, no viví en el santana Soledad, te nombraré Porque tú, mi vida Soledad, te nombraré Para la chica, para la chica soltera de santana Soledad, te nombraré Llévalo, llévalo, llévalo Para Cintia y su marido Soledad, te nombraré Soledad, te amor es pura Soledad, por eso canto Soledad, soledad, soledad Quiero mucho soledad Te pones puro soledad Por eso canto soledad Soledad, soledad, soledad ¡Aguante Villa Florita! ¡Eso es eso! ¡Epa, epa, epa! ¡Las chicas solteras! ¡Oiga! ¡Eso es eso! ¡Ay, no, Marcos Chano! Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando ¿Y dónde están los hinchas de River? Como yo, a ver Las manos arriba, las manos arriba No pasa nada Los hinchas de Goja como Chano No pasa nada, no pasa nada Están todos vendidos Y antes de terminar Se los vamos a dedicar a la gente Presente, meta, meta Toque, maire Toque, toque, toque Dale, compadre Vamos, Mari Marta Agüita de coco ¡Oiga! ¡La banda feliz! ¡Epa! 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 ¡Jup, jup, 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 jup! Cuando sea grande quiero ser como vos ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Ay, ya grita Agua de coco Ay, ya grita Agua de coco Arrapa con la mujer Vuelve a los sombreros Arrapa con la mujer Vuelve a los sombreros Ay, ya grita Agua de coco Ay, ya grita Agua de coco Arrapa con la mujer Vuelve a los sombreros La mano de la mujer me va a enterar los sombreros ¡Epa, che! ¡Vamos, dulita! ¡Vamos, dulita! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Agua! ¡Ay, no, manchero! Para mi amigo Flores, de la banda Fénix ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Frio! ¡Auto! El eléctrico y la eléctrica ¡Hola! Pásame tu número y dame dos mil pesos más, después te llamo ¡Ay, para la chica de Santana nuevamente! Que están solteras, se escaparon de su novio ¡Para Yami! ¡Vamos, Yami! ¡Vamos las chicas de Cerrillo también, con mucho cariño ahí! ¡Se plantan! ¡Así se baila, así se goza! ¡Y este temita va para ti, chiquita! ¡Y cómo, cómo dice! ¡Para todas las chicas, cuerpo de sirena! ¡Vamos las chicas de Santana! ¡El Paché! ¡Síbolo, síbolo, síbolo, síbolo! ¡Síbolo, síbolo! ¡Así, así! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Es eso! ¡Y aquí pasa! ¡Y aquí pasa! ¡Síbolo, síbolo! ¡Y aquí pasa! ¡Síbolo, síbolo! Cuando te encuentro, para Gaby Aria, feliz cumple chiquita, así, vamos Gaby, llévalo que Dios te bendiga, la vueltita, la vueltita, la vueltita chiquita, la vueltita. Saludamos a toda la familia Yonar, feliz día del padre, bonito Yonar que anda por ahí, a los changos del buffet, para Sevista Yonar también, claro que sí, sigue la cumbia cartera de Chanesos Tropicales, que en el escenario mando mayor, del modo Yonar. Para el sur de Malasia, dijo Chanesos Y ahora, y ahora, suena lo limita, suena lo limita, suena lo limita, y como dice, oiga, es eso, para la cintia que le tiene cortita, oiga, oiga, lleva, 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 lleva. Chévalo, chiquita, chévalo. Vamos Santana, epa, epa, che, vámonos A8, campo fijado. Sé que confesó una pena, no me nota la mirada, ni me ganas de llorar. No evito tu tristeza, me la siento mucho más. Como dice Ven conmigo una grita Como dice el amante Te deseo ayudar Que no te van a gritar De volverte a enamorar Y como dice Tormita la revista Dígame tu enamorada Tu amor lo dice todo Y no te sirviste nada Tormita la revista Ya no llores que no puedo Te faltaron la revista Porque sabes que te quiero Porque sabes que yo a ti te quiero mi vida Ya no sufras, ya no llores Te lo digo yo corazón Para el Mono El Jornal de ahí con mucho cariño Ya no Ya no Se cansaron Quieren seguir bailando La chica que me saque a bailar Le voy a regalar 100 mil pesos Y este temita se lo vamos a dedicar Para las chicas solteras Para las chicas solteras A los varones solteros también A los varones casados, divorciados, maltratados Yo también Mita, 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 Rimo Mita, Rimo, 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 Rimo Así, así Así, chiquita, así Mita, 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 Rimo, Rimo, Rimo Mita, 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 Mita Fuerza 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 Chano Chano Sapuca Y de los gauchos Quepa 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 Fuerza Sakura 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 Chiquita Sakura Eso Fuerza 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 Tengo sed Mucha sed Borracho Vamos Eléctrica Cure 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 Vamos Lombrera Así 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 Chiquita Así Ahí nos va Chano Y ahora Eso, 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 eso Eso, 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 eso Parecemos los Guanabara Y no te confundas No somos Guanabara ¿Quiénes somos? Nosotros somos Guarrangala Ay, muchas gracias, hijo Oye Saluda a la cámara Hola cámara Por eso lo corriamos Y un saludo Dice Le estaba contando El animador Que recibía un regalo Y le regalá una campera Sin mangas Y le habían comprado un chaleco Jejejeje Ya te voy a ver a la salida Y este temita se lo vamos a dedicar a la gente de la seguridad Chano Dale ¿Qué es eso? Meta, 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 meta La buenita, oye Rita Que te mueva, que te mueva, que te mueva, que te mueva Vamos Santana Lleva, lleva Se está poniendo de moda ¿Qué? En toda la calidad Una de lasны Estos sentitos En sus huesos En sus huesos En su هنا En sus huesos Oye mamita Mentirón Sacado Mentirón Sacado Mentirón Sacado No les saques nunca mi amor ¿Qué guaso que sos? Ahí Te estamos viendo de moda, en toda la capital Te estamos viendo de moda, en toda la capital Como dice el llano, por la cola no Es eso, venga, 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 venga Báilalo y gúzalo, corazón, gúzalo Cule, 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 chiqui, cule Ay no ma, Chano, oye Chano, como me dicen a mi A vos te dicen Chacra Vieja ¿Por qué? Ya se te ha caído la mazorca ¿Sabes como le dicen a Chano? ¿Cómo? Le dicen cementerio privado ¿Por qué? Tiene que pagar para enterar su muerto También le dicen alical vencido ¿Por qué? Toma la pastilla y el polvo, nada de nada Pregúntale a ella ¿Sabes como me dicen a mi? A vos te dicen pistolita A mi me dicen, a mi me dicen Coca-Cola ¿Por qué? Porque soy el sentir de verdad A vos te dicen pistolita de agua ¿Por qué? Tiene que gatillar para mojar Seguimos, seguimos bailando, seguimos Venga, 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 venga Toque maestro, toque, toque, toque Vámonos gauchos Dale Y eso, bien, 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 chiquita Bien, bien, bien Dale, 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 bosa Upa, junie, junie, junie Sabrosito, sabrosito, compadre Como no quieren darme besos que te están pidiendo Entonces dame una sopita para ser feliz Y sabes de la vida que por ti me estoy corriendo Porque te pido mamacita que no vayas a sufrir Y no me hagas sufrir, no me hagas llorar Esto va para ti Rita ¿Cómo? Aprenda Gracias Rita Pásame este número y cien mil pesos más Ahí yo no te llamo Y ahora vamos a cantar un temita Te lo vamos a dedicar para todos los que tienen un padre allá en el cielo Homenajeando al día del padre Y a los que no tenemos padres Como yo Hacia el cielo partiste Claro Chano Y meta el ritmo, meta el ritmo Y esto va para ti Y hacia el cielo partiste Hoy te recordamos con mucho cariño Para ti Amigo Amigo mío Amigo mío, ¿por qué te fuiste? Hoy pronto tú te marcaste Hoy estamos todos muy tristes Hoy estamos todos muy tristes Con la pena que no dejaste Hoy estamos todos muy tristes Y hacia el cielo partiste Te lo dices Allá en sus tropicales chiquita Hoy estamos todos muy tristes Recordamos querido amigo Hoy te recordamos con mucho cariño Y esto va para ti, amigo Fuerza Y hacia el cielo marrita De nuestro lado canté bastante Y para siempre te fuiste Un gran dolor, tú no dejaste Y hacia el cielo partiste De nuestro lado ya te perdiste Y para siempre te fuiste Un gran dolor, tú no dejaste Báilalo y gúzalo corazón, gúzalo Vamos, ven Vamos Si Ya no Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando Y los de Rippers son Y los de Rippers son Y 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 Saide, viste, llévalo, 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 llévalo chiquita, llévalo Y para el sonidista, gracias por el aguante compadre Atención, atención, nos vamos a presentar el hijo de Chano no reconocido Le dicen Demetrio, Demetrio y medio ¿Cómo lo va a decir así tu hijo? Seguimos bailando, gracias por el aguante compadre, gracias Felicitaciones, vení, 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 seguí tocando, seguí tocando Te vamos a pagar compadre, te vamos a pagar Y meta, meta, meta el ritmo, meta el ritmo compadre, dale Sergio Volvo Y ahora, diga la cosa, ¿cómo está mi vida? Ya no cuides con el amor, con mucho sentimiento, de corazón a corazón Te lo dice, Sean y sus tropicales Aguanta los hinchas de River Y también para el pedazo, llevando Así, así, así chiquita, así Báinalo y gúzalo corazón, y lo cantamos todos Deja las cosas como están, chiquita Y no nos hemos perdido ¿Cómo dicen? Tú por no saber amar Y yo Yo por haberte querido Ay Para que quieras continuar Y yo no seré lo mismo Se rompió este cristal Se rompió este cristal Ya nada podrá unirlo Así Dime que me equivoqué Fuerza Que me faltó a mi cariño Escucha Porque lo que estuvo de más ¿Cómo dice? Porque jugaste conmigo Más fuerte Dime que me equivoqué Para rotarlo en mi libro Porque de mí nunca tendrás Y perdón o el vino Nunca tendrás perdón Ay, qué rico el vino, compadre Solero Feliz día al padre Oye, Chano, ¿vos sos padre? Claro que sí Tengo ochenta, hijo ¿Sabes cómo le dicen a Chano? ¿Cómo? A Chano le dicen Para A Chano le dicen piñón fijo ¿Por qué? Está rodeado de chicos Pero ninguno es de él Rebúntale a ella Al animador le decimos Supermercado alquilado ¿Por qué? Ninguno de los changuitos es de él ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo le dicen a Chano? A Chano le dicen quesillo ¿Por qué? Lo han hecho por no tirar la leche Y al animador le decimos cebolla Callate, hijo Bueno, dale ¿Por qué? Tiene más pelo en el culo que en la cabeza Pelado ¿Sabes cómo le dicen a Chano? Corradón en el milagro de salta El amigo le he hecho baja o sea yo Seguimos bailando, seguimos gozando Y sube, 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 sube Ritmo, sube, sube, sube Y ahora Vente al ritmo, vente al ritmo, vente al ritmo Aguante, Campo Quijano Aguante, Lumbrera Llévalo, 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 chiquita Y esto es Y esto es Llamo Y sus tropicales para la chica de Sanjana, claro Vamos, vamos, vamos Dale que somos Dale que somos Dale que somos Dale que somos Y ahora Es eso Fiesta, 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 chiquita Fiesta Para bailar, para gozar Es eso Seguimos, 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 seguimos Sabrosito, sabrosito, sabrosito Compadre Imita Toque, toque, maestro Hey Vamos, vamos, vamos Que te muevas, que te muevas, que te muevas Así, 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 chiquita Así Hola Que va Como Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Y la cumbia loca este chano es un tropical chiquita Para gozar, para gozar Aguante cerrillo Aguante el 911 Así, 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 así Y ahora, subimos, subimos el ritmo Sube, 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 sube Para la gente fanática de Chano y sus tropicales El grito de las chicas para Chano Y dale, 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 dale Dale Chano Dale Chano Dale, 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 dale Chano ¡Vamos! ¡Al palche! ¡Jodas, codas! ¡Al palcito! ¡Hey! 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 ¡Agua! ¡Ya no! Y ahora, muchísimas gracias gente linda Con este bonito tema nos está mochito Será hasta la próxima Dame, 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 compadre ¡Qué es eso en el mono llorar! Para bailar y gozar La chica de Sanjana ¡Viva! ¡Así! 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 ¡Hey! 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 ¡Ey! ¡Hey! ¡Agua! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias gente linda Y nos decimos Chau, 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 chau Se acabó En el mundo llorar, esto fue y siempre será Chau Chau